¿Obligaciones? Sí, pero ¿y el placer? ¿Qué? Pues que sea una obligación. Nuevo Donuts XO, con reducción de leche y vainilla, cacao, sutil picante, tierno interior con mantequilla tostada y un twist con sabor limón. Nuevo Donuts XO, un placer que te hará estallar la cabeza. Donuts, oblígate al placer.